Venga, venían buscando a los mejores Triunfelas en el micro, no existen comparaciones No son dones, es talento nato Una dosis de tortura, versos y maltrato Siendo una clase de reinidad, pero ni aunque se mitan Van a poder transformar líneas como estas en oro Por mucho que se exija, no alcanzarán estas ligas Jamás en su vida sonarán como nosotros Esos raperos de la escena, tiemlan como esos parrantes Y suena la drumfelas, imagina el problema cuando nos tengan delante Hacemos competir de manera formidable Formados por una escuela de no temerle a nadie Vamos en busca de ver aquello que otros no ven O de venderle la idea de noventeros con nivel Ven cómo hacemos barras que rompen barreras Y barren carreras de aquel que se planta aquí en mis velas Él está en la plaza y escupe buenas letras Drumfelas, drumfelas Quien vacía botellas para llenar libretas Drumfelas, drumfelas Quien está en la casa y escupe buenas letras Drumfelas, drumfelas Quien vacía botellas para llenar libretas Drumfelas, drumfelas Venimos a moverte más que un baile, mostro Dolores pa' tu cuello si controlo el mic Nacimos con oro a los Jaden Smith Volpeamos como Tyson, nos movemos como Ali Llegamos a romperla como grupo de la SWAT Conectando a la perfecta cual sicario talibán Equipo kamikaze como suicide squad A punto de explotar como un loco musulmán Nada es casualidad, aquí solo gana el que aprende a perder Si falla es plan A, tenemos el plan B No celebra hasta que el partido acabe Perden los buenos y un pa' los malos Hoy vamos con la corona en la mano Dando a la cara no le sacamos Lo que tenemos lo hemos ganado Hoy los drumfelas estamos al mando No sé qué mierda están hablando Ustedes pensando, nosotros logrando Nosotros haciendo, ustedes mirando Voy con mis velas brindando Salud ¿Quién está en la casa y escupe buenas letras? Drumfelas, drumfelas Llévasse a botellas para llenar libretas Drumfelas, drumfelas ¿Quién está en la casa y escupe buenas letras? Drumfelas, drumfelas Llévasse a botellas para llenar libretas Drumfelas, drumfelas Tenemos más de un enfoque y no solo trap o bomba Tú solo ponnos un ritmo y lo cocinamos en un track A lo Terminator, I will be back Aunque tú prendas el foco nunca podrás con estos cracks Hay una meta adelante, 100 enemigos detrás Los vemos insignificantes Sé que no alcanzarán Quisieron tumbarnos, eso nos levantó más Lo intentó la tortuga y estas liebres no se dormirán Un par de meses en el juego ya lo estamos dominando Dando, hay que hablar con cada letra que vamos soltando Directo a la cima como alpinistas Equipo de la CIA, los mejores tras las pistas Drumfelas va a atenderse en el CD Les estamos dando shots parecidos a Kurt Cobain Está mi equipo listo, estamos buscando al rey Dile control o no basta, que ahora se ocupan seis Quien está en la casa y escupe buenas letras Rumfelas, rumfelas Quien vacía botellas para llenar libretas Rumfelas, rumfelas Quien está en la casa y escupe buenas letras Rumfelas, rumfelas Quien vacía botellas para llenar libretas Rumfelas, rumfelas Quien vacía botellas para llenar libretas Viqui, quie, quie en la casa y escupe buenas letras Viqui, quie, 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 quie Quie, quie, quie Gracias.